Quinto y último bloque de información en TV con noticias. Vamos a compartir ahora imágenes del RRU, del Centro de Reciclados, ubicado a la vera de la Ruta Provincial 1. Allí esas instalaciones donde se hace la separación de los residuos que pueden ser reciclados están cerradas porque estas instalaciones se van a refaccionar. Durante unas semanas va a estar cerrado y los integrantes de la cooperativa Don Alberto que trabajan allí están obviamente trabajando en el lugar. No solamente ellos sino también personal contratado. Están realizando tareas de limpieza y también reacomodando la infraestructura de ese galpón donde trabajan pero también realizando tareas de pintura. Por lo tanto durante un tiempo van a permanecer cerradas las instalaciones. Recordemos también que esta cooperativa es una cooperativa que desde hace varios años está trabajando en nuestra ciudad, en el RRU, está atravesando una situación económica difícil ya que la venta de los elementos reciclados no estaría dando lo que ellos esperaban. Obviamente es por eso que seguramente van a estar analizando cómo continuar y atravesar esta difícil situación económica que están atravesando por estos momentos. Llegó el momento de conocer el cierre de los mercados en la República Argentina. Comenzamos por el mercado de Liniers donde ingresaron 354 cabezas. Las cotizaciones fueron las siguientes. Los novillos cotizaron un mínimo de 29 pesos con 60, un máximo de 32 pesos con 50. Los novillitos 34 pesos con 40 y 34 pesos con 80. Y así ha cerrado el mercado de Liniers hoy día jueves 23 de junio. Conocemos las operaciones en la bolsa de cereales Puerto Rosario. Por soja, las fábricas ofrecieron 4.000 pesos la tonelada con descarga inmediata. Por maíz, la oferta se ubicó en los 2.400 pesos la tonelada con descarga, en tanto que por el trigo, la oferta fue de 2.350 pesos la tonelada con descarga. Por el girasol, la oferta fue de 4.800 pesos la tonelada con descarga. Y finalmente, por el sorgo, la oferta se ubicó en los 2.100 pesos la tonelada con descarga. Conocemos ahora los números que salieron en las distintas quinielas vespertinas. En la nacional, a la cabeza, el 5.038. El 38 se tropieza, Marcelo, porque está caminando en la montaña. Se chocó con una piedra. El 38, las piedras. En la lotería de la provincia de Buenos Aires, a la cabeza, el 9.532. El 32 salió la semana pasada. Dije que Marcelo mostraba la billetera y tenía mucha plata ahí. Había mucho dinero. Así es, el 32 es el dinero. De esta manera, llegamos al final de TV con noticias. Nos volvemos a encontrar mañana con más información de General Pico y toda la zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!